Domingo, ¿puedes hablar sobre el desafío de no solo enfrentar a un equipo de primer lugar como los Mets, sino a un buen pitcher como Scherzer? Sí, como dijiste, los Mets tienen un buen equipo, su ofensa es realmente buena, y como dijiste, Scherzer es un buen pitcher. Creo que esta es la última vez que nos enfrentamos. Si me acuerdo, los otros dos, me hicieron la decisión, y hoy estoy feliz de obtener la victoria. Muy bien, muy bien. En el final, estamos tratando de luchar contra el otro y estamos tratando de ganar la victoria, y como dije, nosotros pudimos obtener la victoria.